Bueno, bienvenidos nuevamente a Agora MetaTrends, espero que hayan disfrutado mucho del contenido de Ramiro sobre liderazgo y bueno, también vamos a estar vinculando el concepto de liderazgo, de las relaciones laborales y cómo la tecnología y el metaverse puede potenciar la vida laboral, la vida profesional y vincularse también con estos conceptos de liderazgo y expandir nuestra manera de trabajar en el mundo digital o en el mundo virtual del metaverse. Como siempre, comenzando con una definición, estoy tomando ahora la de Ryan Mullins, él es el fundador y CEO de Aglet, una compañía del metaverse y él define al metaverse como una nueva dimensión, una dimensión virtual que está por encima de la realidad física y lo ve como la nueva fase del negocio y del consumo de internet o del mundo digital. Él recuerda que primero comenzamos el mundo digital con las páginas web y luego empezamos a aplicar algoritmos a esas páginas para atraer atención de los usuarios y consumidores y luego colocar pauta publicitaria, que fue el modelo que perfeccionó Google. Luego de esto, llegamos a un mundo donde, bueno, estábamos frente al monitor, mouse, teclado, sentados, nos poníamos online, terminábamos de trabajar, de jugar o socializar en el mundo online y, bueno, nos levantábamos de la silla y nos íbamos directamente caminando al mundo físico, ¿no? Al mundo offline. Y luego de esta fase, desde la creación de Facebook, que perfeccionó este modelo, ¿no? Mezclando la vida social en el mundo digital a través de Facebook y otras redes sociales, donde también se aplicaron algoritmos y también se generaron oportunidades comerciales con pauta publicitaria, donde estaba toda esta cloud social mobile. Y la separación entre el mundo online y el mundo offline empezó a ser bastante más difusa, más borrosa realmente, no estaba tan clara la separación en estos dos mundos. Y ahora, en esta etapa, que denomina Ryan Mullins, como Web3 también, es un concepto que suena mucho al metaverse y este concepto de Web3, es una realidad de un mundo digital, pero espacial, un mundo 3D, donde ya no hay una diferencia de... hago, estoy offline y me vuelvo online, o estoy online y me desconecto y estoy en el mundo offline, sino que está totalmente integrada, que es el mundo mismo, es la vida misma en el mundo virtual y puedo estar conectado en un mundo físico, pero dentro de un dispositivo VR, en el mundo digital, de manera 3D. Entonces ya como que... Hoy vamos a hablar de este concepto también, ya no hay una separación tan clara entre el mundo físico y el mundo virtual, porque estarían compartiendo el mismo espacio que es, le dice llanamente, el mundo. ¿Sí? Bueno, una de las consultas más interesantes que hicieron a los consumidores, por ejemplo, si el sustento económico depende de la tecnología, y sí, muchísimo, el 61% de los encuestados respondió que su economía, su sustento, depende de la tecnología y trabajan muy conectados y algo que seguramente creció muchísimo en la pandemia, el trabajar online todo el día, no todo el día conectado. Y la gente desearía que el video chat me permitiera tener interacciones más naturales, más típicas como el mundo físico, sentirse como trabajando en espacios físicos, no tan digitales, en dos dimensiones y que fuera inmersivo. Ahora les voy a mostrar dos ejemplos de soluciones, una que se está construyendo y otra que ya existe, para trabajar con estos deseos que tienen los usuarios en un mundo digital, pero inmersivo, que se sienta mucho más como el espacio físico y que permita que las interacciones no sean tan digitales, sino que haya como una simulación, una sensación de que esa interacción sea mucho más natural. Vamos con el primer ejemplo. ¡Gracias! 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 Bueno, este es el proyecto Horizon Workrooms de Facebook, de Meta, para trabajar conectado en el Metaverse. Vamos con el segundo ejemplo, en este caso, de Spatial. Bueno, claramente se van abriendo las posibilidades para trabajar digitalmente, pero en un mundo virtual, en el Metaverse, con muchas mejores sensaciones e interacciones mucho más naturales. Algo muy sorprendente que también estuvimos encontrando respecto al Metaverse y esto de estar conectado más tiempo, es este concepto de Digital Therapeutics, esta medicina digital. Un concepto que también conversábamos con Ramiro tenía que ver con Connect to Disconnect. Conect. Conectarme para relajarme, conectarme para desconectarme también. Después de muchas horas de call, de muchas horas de trabajo en el mundo digital, ¿cómo me desconecto? Tal vez también con soluciones digitales. Y eso fue un paso bastante más allá. En esta encuesta también, el resultado arroja que el 88% de los encuestados de Generación Z dicen que se conectan de manera digital para relajarse. Un poquito menos los Millennials, un poquito menos Generación X y todavía bastante menos los Baby Boomers. Pero también muchas de las personas encuestadas responden que físicamente se siente más saludable gracias a la tecnología. Esto puede ser también por los wearables. Y otro porcentaje también muy relevante de los encuestados responde que mentalmente se siente más saludable gracias a la tecnología. Y aquí hay una oportunidad muy interesante vinculada a la salud mental, vinculada a la salud mental de las personas en general, pero también de los trabajadores que están sometidos a estrés, a muchas horas de trabajo, a atención, a reuniones, a deadlines, a resultados. Y ciertas conexiones digitales pueden relajar y hacer que uno se desconecte y se olvide de esas responsabilidades, de ese día que tal vez pudo haber sido estresante y genera un mejor balance de vida. Por ejemplo, hay una solución para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el ADHD o TDAH en español, que es un videojuego que es recetado para los chicos que padecen ADHD. Este videojuego permite mejorar la vida de estos niños que tienen trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Sí, ya está aprobado, tiene un backing médico, tiene un respaldo médico y es un videojuego que se da como tratamiento frente a este padecimiento. Sí, entonces están surgiendo también soluciones de medicinas digitales o digital therapeutics para acompañar, ayudar o mejorar la vida de personas que sufren algunos trastornos y esto también se vincula mucho con el estrés y la salud mental. Otro concepto que se menciona mucho también son las VR pharmacies, farmacias de realidad virtual, donde a través de ciertos videojuegos o aplicaciones digitales, la gente puede tener un mejor balance de vida e inclusive tratar ciertos padecimientos. Este caso del videojuego para ADHD me pareció muy interesante para compartirlo con todos ustedes. ¿Y a dónde nos lleva esta mezcla del mundo físico y el mundo digital? Esta realidad virtual, esta realidad extendida. Hay un concepto que me parece muy relevante compartir que tiene que ver con liminal spaces o espacios liminales o la liminalidad. Este concepto de liminal, ahí hay como unas definiciones del diccionario, está como, liminal significa en el medio, en transición, que no es ni una cosa ni la otra. Cuando siempre estamos hablando que entre el mundo físico y el mundo digital en el metaverse hay como una línea blurry, una línea borrosa, difuminada, no está claro dónde termina uno y dónde empieza el otro. Este concepto de espacios liminales, cuando mediante realidad aumentada, realidad virtual y realidad mezclada también, que es otro concepto, generamos esta realidad extendida, donde expandimos realmente el mundo físico dentro del mundo digital o el mundo digital es tan parecido al mundo físico que no sabemos en cuál estamos. Es el concepto de liminal spaces, que también nos da oportunidades de conferencias, eventos y muchas situaciones que se vivían en el mundo físico que ahora se pueden replicar con una mucha mejor experiencia dentro del mundo digital. Este concepto de realidad extendida engloba todo. Cuando aprovechamos cómo expandimos la realidad aumentada dentro del mundo físico y hacemos capas de estas layers de imágenes digitales superpuestas en el mundo físico y lo mezclamos con realidad virtual. Generamos este concepto de realidad extendida, donde hay una mezcla de espacios virtuales y espacios físicos. Miren este ejemplo que interesante. Arriba a la izquierda tenemos una imagen de un estadio de béisbol en el mundo virtual. O sea, a este concepto le llamamos un metapenu, como una locación meta de un espacio físico que es totalmente el gemelo digital de ese espacio físico icónico, como por ejemplo un estadio donde se juegan deportes o se dan conciertos. Y miren la foto de arriba a la derecha, es el mismo estadio, es una foto real del mundo físico. Prácticamente no hay diferencia entre el uno y el otro. Entonces podemos crear estos metavenues, estos gemelos digitales de locaciones icónicas como estadios, teatros, etc. A través de MetaStudios podemos crear activos digitales pregrabados para los eventos. El cantante performando en el evento, el baile, la música, el juego. Podemos dejar grabado en un estudio de grabación digital para luego colocarlo en cualquier momento en un evento dentro del Metaverse, ¿sí? Y podemos producir estos eventos customizados de alto nivel con muchísimos asistentes en el Metaverse. A través de todo este contenido digital creado, montado en el Metaverse, que también puede darse en vivo, dentro de un Metavenue. O sea, un espacio icónico donde se da ese evento como un centro de convenciones o mismo como este ejemplo del estadio de béisbol. Y estos nuevos lugares para realizar eventos, estos nuevos centros de convenciones, estadios o venues virtuales, permiten interactuar, socializar y conectar como lo haríamos en el mundo físico, en el mundo digital. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de Centraland, de Gather y también de Microsoft Mesh. Uno más vinculado a socializar, otro a networking, otro a generación de eventos o reuniones de trabajo. Y también se hicieron preguntas sobre esto a los consumidores. Y se les preguntó si les parece atractivo que ciertos tipos de eventos, en vez de realizarse en el mundo físico, se realizan en el mundo digital. Y la gente que ya ha escuchado del Metaverse, sí le parece muy atractivo ver una película en el Metaverse, asistir a un concierto digital, asistir a una conferencia de negocio digital, escuchar o tocar música en el mundo digital, pasar un evento deportivo en el mundo digital en el Metaverse, o asistir a una fiesta cóctel dentro del Metaverse. ¿Sí? Y tenemos un ejemplo bastante interesante, que es el evento, el concierto de Travis Scott. Travis Scott, este músico, dio un evento en persona entre 2018 y 2019. Bueno, fueron en este caso 55 conciertos, en el que asistieron 800.000 fans, tuvo un revenue de 60 millones de dólares, y se hizo solo en Norteamérica. Pero luego, en el 2020, dio esta misma gira, pero en el mundo virtual, donde dio 5 conciertos, donde asistieron casi 28 millones de fans, ¿sí? Más de 30 veces más, tuvo un revenue de 20 millones de dólares, y se hizo a nivel global. O sea, muy interesante cómo podemos recrear un concierto o una gira, no solo en el mundo físico, sino en el mundo virtual. Y para finalizar, les voy a dejar un fragmento del evento, del concierto, este video de Travis Scott, dando su concierto digital dentro de... en el mundo virtual. ¡Gracias! Gracias, espero que sigan disfrutando el contenido del evento. Saludos a todos.